que empezaron a llegar nuestros invitados, Miguel Marí, ya veo a Julio Broniman por ahí. Antes de eso, nada más déjenme decirle el aspirante a candidato presidencial independiente, el actor ultraderechista Eduardo Verástegui, quien no avanza en las encuestas, que no avanza en nada y no ha logrado reunir ese millón de firmas que necesita para ser candidato. Hoy se lanzó contra Claudia Sheinbaum, que es su rival, y Xochitl Galvez, y las condenó. ¿Por qué? Porque dicen que han aprovechado el huracán para hacer una política personal o electoral. ¿A dónde quedó la ley? Se pregunta. ¿A dónde la compasión y la solidaridad? El huracán ha provocado una crisis humanitaria y histórica en Acapulco, y lo único que Xochitl Galvez y Claudia Sheinbaum han hecho es aprovechar esta situación para beneficiarse electoralmente. Esto es perverso, y por eso hoy he denunciado a ambas ante el INE. ¿Va a avanzar? La verdad es que yo lo he dicho, es un actor, y ahí debe quedar. Es un tipo de extrema, de ultra extrema o de extrema derecha, un tipo violento, y un tipo confesional que no tiene capital político, y no lo va a tener ni en seis años. Pero mientras eso pasa, miren, no hay que dejar...